Muy buenos días, bienvenidos a The Morning Big Ketchup, venimos con noticia que la gente de Empanada RD nos ha mandado una empanada muy buena, muchas gracias a nuestros amigos de Empanada RD, lo apreciamos mucho, he disfrutado de una excelente empanada napolitana, está muy bueno. Yo comí la glory, la glory con pollo y maíz, buenísima, una salsa increíble. Estaba buena, muchas gracias señores, estamos en The Morning Big Ketchup, donde nos dotamos a dar muchos de los titulares que debes averiguar hoy para que estés un poco más informado de lo que está sucediendo en este extraño planeta Tierra, y ahora me traslado aquí a mi derecha, donde se encuentra el verdadero e informado Diego Vicos. Muchas gracias Rick, acá estamos tratando de informarnos en esta mañana de jueves. Estos son los titulares, gobierno propone cambiar vacunas AstraZeneca por otros medicamentos de la farmacéutica. El viceministro de la salud colectiva, Eladio Pérez, dijo este miércoles que el gobierno se mantiene en negociaciones con la farmacéutica hasta Seneca para sustituir la recepción de las vacunas pendientes, acordadas 2020, en el 2020. Otros medicamentos que sean de provecho a la población dominicana. Entre estos fármacos, Pérez destacó productos para problemas cardiovasculares, hipertensión y diabetes. El viceministro recordó que el acuerdo firmado en octubre del 2020, mediante el cual se contrataron 10 millones de vacunas, fue violentado, ya que no fueron recibidas en el tiempo estipulado. Si no, tres meses más tarde y solo una partida de 879 mil dosis. Uh, ya. Bueno. Es una posible solución. Sí, bueno, al menos se buscó exacto una solución después de ese tema. Claro. Por otro lado, el gobierno dialoga con Fenatrano, inclusión de sus choferes en corredores. El director ejecutivo del Gabinete de Transporte, Hugo Veras, y el presidente de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, Fenatrano, Juan Ubiérez, se reunieron este miércoles luego de los conflictos suscitados con la entrada en operación del nuevo corredor de la avenida Charles de Gaulle. Es decir, le puede que le tiraron un par de piedras. La voluntad del presidente Abinader es que nadie se quede fuera del trabajo que hace. Incluso hemos designado una comisión técnica para desde este jueves hacer y supervisar todo el levantamiento de todas las rutas que intervienen en la Charles de Gaulle para incluir a quienes estén fuera, indicó Veras. Asimismo, el director del Gabinete de Transporte adelantó que Fenatrano entrará a la modernización de los corredores a través de una cooperativa cerrada en cada una de las rutas. Veras dijo esperar que este 2022 entre en funcionamiento uno de los corredores de autobuses y que tiene el objetivo de que sea el de la avenida 27 de febrero en Santo Domingo. De su lado, Ubiérez planteó que en la ruta de la Charles de Gaulle seguirán operando sus unidades hasta tanto se haga un levantamiento y queden incluidos los choferes que realmente pertenecen a la ruta. Bueno, negociación es mejor que piedras. Sí, sí, más pacífico, ¿no? Sí. Continuamos. Maestra agrede estudiante en centro educativo en el municipio de Villa Juana. Villa Jaragua, perdón, gracias a la AIM por el detalle. Villa Juana, me fui a Villa Juana automático. Una maestra habría heredido a un estudiante en un hecho ocurrido en el centro educativo en el municipio de Villa Jaragua, provincia de Bauruco. Lo dije bien, ¿no? Sí, Bauruco. La denuncia fue hecha a través de un video que circula en las redes sociales en el que se observa cómo los estudiantes intervienen entre la maestra y la estudiante. El hecho habría ocurrido en el politécnico Marí Fuse... ¿Cómo se dice? Fuse. Fusefín, de Villa Jaragua. Fusefín, como Josefín. Indica la denuncia que fue publicada por la artista urbana Meli Mel. Wow, llegó a Meli Mel. En su cuenta de Instagram, donde también compartió el video. Según se aprecia en el video, la maestra colocó sus manos sobre la estudiante, pero luego los compañeros de la alumna intervinieron. La directora del centro señaló que varios estudiantes acordaron grabar el hecho para luego publicarlo en las redes sociales. Afirmó también en la comunicación que la alumna, cuyo nombre se omite por razones ilegales, fue la primera que agredió a la maestra identificada como Katia Maritza Félix. Sí, perdón, yo vi el video también, no sé si lo vieron. Ah, me llegó por, creo que el periódico de, bueno, uno de los medios aquí. Sí. Pero, no sé, es que es medio confuso y uno, no sé, a veces, es que eso pasa, por un ejemplo así rápido, perdón, Rix. Sí, tranquilo. El otro día yo estaba en un evento y justamente con un tema de comida y pasó que sacabó el gas. Sacabó el gas y justo una filaza y yo quedé adelante. En ese momento que sacabó el gas, yo tenía información porque yo estaba adelante, ¿no? Pero entonces fue muy divertido porque, digo divertido porque la gente que estaba atrás empezaron a, como a, como a, como a, como a, como a cambiar la información de que no fue el gas, sino que fue... Targiversar la información. Exacto, exactamente. Y yo digo, uno ve el video y puede ver muchas cosas y también quizás se lo hicieron a propósito, como se dice, para que grabarla justo en el momento donde ya ella... Pero en el video se ve que también los alumnos estaban como agrediéndola. Claro. Qué sé yo, no sé. Es delicado el tema, ¿no? Yo no lo he visto el video, entonces no puedo opinar, pero en base a lo que tú me dices, si están agrediándola ya, tú... Y Meli Meli creo que dijo, también aportó, no sé, una forma también confusa, no fue solamente a favor de los alumnos. Creo que también habló un poquito de que a veces los docentes tienen que tener... Bueno, quizás lo dijo también en tono de que, bueno, sí, un trabajo psicológico previo, sabiendo que están bregando, ¿no? Ahora, está fuerte que yo le doy a Ricardo y Diego y yo nos computamos para que Diego empiece a grabar después de la reacción de Ricardo, entonces al final van a decir Ricardo el malo, pero nunca vieron que el que primero le fue encima fui yo. Por eso puse el ejemplo que fue así medio random, pero en un punto es como que uno puede verlo de una forma, pero después empiezan y ir boca a boca y termina así. Y bueno, quizás no es tan así, qué sé yo. Eso es lo curioso de grabar noticias, que si tú no grabas el contexto completo, tú creas una narrativa totalmente diferente a la real. Totalmente diferente, sí. Bueno. Y en los medios que eso se viraliza de una vez. Sí, oye, qué curioso. Bueno, deseamos que eso se resuelva de la mejor forma posible y que quede bien. Sí, con respeto, obviamente, quizás de verdad los alumnos están sufriendo y esta profesora, pero bueno, qué sé yo. Que la verdad salga a la luz. La verdad salga a la luz, bien dicho, Lain, gracias. Entonces, por otro lado, Netflix lanza un nuevo reality musical. Yeah, Netflix lanzará un reality para buscar a la nueva estrella de la música latina y para entusiasmar a los participantes, anunció que Nicki Nicole, Yandel, Lex Borrero y Raúl Alejandro serán los jurados. El show se titulará La firma y aún no tiene fecha oficial de estreno. Podrán participar personas de Latinoamérica, Estados Unidos y España en un evento que tendrá lugar en Miami. En caso de querer participar en el nuevo reality, debes ingresar a Netflix-tebusca.com Para poder anotarse, deberán tener al menos 18 años desde el 1 de diciembre de 2021. Para participar, tendrán que enviar un video interpretando una canción original y uno que hable sobre ellos. Está bien. La página de nuevo es para los que quieren participar en este reality de Netflix de Buscando la Próxima Estrella Latina. Netflix-tebusca.com Netflix-tebusca.com Bien, bien Netflix, ¿eh? Está imparable. Imparable. Bueno, continuamos. Una noticia un poquito triste. Bruce Willis abandona el cine por sufrir afasia. La afasia es una alteración del lenguaje por un daño cerebral en las zonas que controlan y están involucradas en esa función. El trastorno afecta a la capacidad de comunicarse de la persona ya que puede, ya que tiene dificultad de lectura, la escritura y el habla. En el día de ayer la familia dio la noticia porque según decía el comunicado saben cuánto significa él para, claro, para sus fans, ¿no? Más que nada por los fans. Al igual que sus fans, para con él. Me dio mucha pena esa noticia. Sí, sí, a mí también. Yo ayer la vi y todos vimos, ¿no? Creo que todos crecimos, bueno, toda una generación, pero con las películas de acción. Die Hard. Sí, guau. Y yo jugué al juego de PlayStation de esa peli. Yo lo jugué muchísimo. Y siempre me cayó, no sé, él me cayó como... Él tenía algo, me quedó a mí muy grabado que su mirada y su... la empatía que tenía él como actor y como ser humano. Sí. Me caía bien. Sin conocerlo me caía bien. A mí también me cae muy bien Bruce Willis. Y siempre me gustaban como los personajes que él cogía porque era nada más personaje muy único. Él puede coger todo. Sí, sí. Son un chomo bien frío, bien fuerte, bien... Sí, sí, le caían bien. Y lo hacían muy bien. Sí, la verdad que la noticia, bueno... Sí, a mí me afectó. Me dio mucha pena porque no quisiera que le pase eso a alguien. Y le pasó a él. En fin. Por otro lado, pero le deseamos que se mejore y que pase lo mejor posible ese proceso. Sí, sí, igual, igual, buenas vibras para él. Exacto. Por otro lado, Chris Rock rompe el silencio sobrebofetada de Will Smith en los Oscars. ¡Wow! Las esperadas... Las esperadas palabras de Chris Rock se dieron en un show en el Teatro Wilbur de Boston, Massachusetts, durante su primera aparición en público tras el incidente. Luego de una calurosa bienvenida del público, Chris Rock bromeó diciendo ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Y confesó que aún estaba procesando lo que ha sucedido. Procesando el lado... ¿De qué lado fue? Pero que no se refería al tema esa noche porque ya tenía su presentación preparada desde antes. Había escrito un programa completo antes de este fin de semana. Todavía estoy procesando lo que pasó. Así que en algún momento hablaré de esa M. Será serio y divertido, pero ahora mismo voy a contar algunos chistes. Dijo el comediante ante su público según recogen varios medios internacionales. Sí, es que fue fuerte. Fue fuerte. Fue muy fuerte. Fue fuerte y entiendo que esté procesándolo porque está en boca de todo el mundo. Claro, ¿no? Y hay que pensar bien qué mensaje uno quiere enviar después de eso, cómo manejarse. Pero yo entiendo que lo está haciendo excelente. Lo hizo excelente en el momento. En el momento... Yo me puse mucho... O traté de estar en sus zapatos y es difícil porque... Claro, te acaban de dar. Y se te pare Will Smith, ese tipo tan respetado. Y él mismo llevando los Oscars delante de todo, una gala importantísima. Una galleta mundial. Una galleta mundial. Sí. Y continuar, porque lo más... Yo me pongo a nivel actoral continuar después de ese episodio. Tenés que tener un buen templo, como dice Rick, tenés que estar... Sí. Porque quizás pudo haber divariado, qué sé yo, se pudo haber puesto... Pero es que si alguien te da tu instinto de darle para atrás. Eso yo iba a decir. Claro. Reaccionar por el instinto. Sí, pero es como un stop al mismo tiempo la conciencia de que estás... Claro. Primero con un público presente y no es un público cualquiera, son celebrities. Sí, sí. Duros, duros, a nivel internacional y después visualizando... O sea, yo entiendo que es el stop, pero después cómo también continúas y con esa vibra y llevar el show adelante. Él lo manejó, como mira, eso se llama tener un alto nivel de conciencia, que tú estás observando que te acaban de dar un manoplazo y tú controlás la ira inicial emocional y después decir no, no, no. Déjame yo hacer un chiste de esto. Ese pudo... Claro, porque encima de eso... Déjame hacer un chiste de esto. Ese pudo haber bloqueado, él pudo haber seguido, fácilmente se pudo haber herido o pudo haber hablado con la producción y decir no, no voy a continuar, qué sé yo, se ha armado un lío. Y con todo y todo pedí excusas, aunque él fuera galleteado después de decir que no va a poner cargo en contra de Will. que hizo el principio al final fue... No, lo mantuvo... Se nota que él maneja muy bien. Sí, no. No puedo estar ahí parado. Se ve que es una persona muy consciente. Sí. Y es un comediante... Como Téuple. Y es un comediante excelente, como tú, de una vez te acabas y de una vez tú haces un chiste. Eso se llama tener el chip de la comedia activo. Sí, sí, eso fue increíble. Y la gente se rió porque después es como que rompió el hielo de una vez. Claro. Trató de poner y eso... No, no, él dijo, señores, Will, él dijo, fue tan excelente. Él dijo la verdad ahí mismo pero estaba en shock. Él jugó con el shock. Señores, Will Smith me acaba de... Me calló. Me calló. Y después uno de los mejores momentos de televisión. No, es que él tiene un humor negro. O sea, él tiene un humor muy irónico. Sí, sí, sí. Quizás justo en ese momento fue así pero fue real. O sea... Sí, y yo me acuerdo viéndole la cara procesando todo el taddique. Pero nada, para adelante. Bueno, Chris, te deseamos lo bueno y hable cuando quiera hablar. Qué bien. Va a ser serio, dijo. Serio y divertido. O sea, que va a tener su toque serio y va a tener su toque, por supuesto. Ese es humor, ¿no? Sí, exacto. Así es. Pero mientras tanto, felicidades por la forma que lo manejaste porque eso fue algo que se pudo haber tornado hasta más feo. Imagínate si hubieran entrado ahí a mi vaso. Claro. La seguridad. Digo, ¿dónde está la seguridad? Lo tira la persona en los ojos. Digo, ¿dónde está la seguridad? ¿dónde está la seguridad? Pero bien. Y cuando esos pleitos van a ser tal mismo seguridad, lleva tratando de que de agarrar. Sí, sí, sí. Y de seguridad. No, y después tú ves que se mete a otro actor. No, y después ¿quién conduce? ¿Quién se para adelante a todo ese guión? Porque es un lío. Si se cae eso, es un lío. La cabina del baño. Y sacan después los Oscars de Dario. Interrumpimos su programación. Sí, sí. Bueno. En fin, señores, ¿cuándo regresemos? Diego, ¿qué viene por ahí? Vienen los Five Seconds Roll. Excelente. Qué chulo. Jugar un poquito. Así es, última oportunidad para ustedes entrar en esa tómbola que se va hoy. Los premios del día que son un hoodie, una gorra y unos audífonos. Buenísimo. No se lo pierdan. Encanto. Dale. Estamos en el Five Seconds Roll. ¿Lista? Sí. Ok. En cinco segundos, Maciel, dame tres superhéroes. Batman, Robin, Superman. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Robin es superhéroe también.